Tony Cantó, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Señor Cantó, usted ya en las Cortes había denunciado en otras ocasiones que hay recortes para acabar barracones, para la empresa, para la sanidad, para diversos asuntos, pero no parece haber recortes cuando se trata de financiar el catalanismo, ¿no? No, no los hay. Nosotros denunciamos ya los recortes hace una semana. En sede parlamentaria el señor Puig y la vicepresidenta lo desmintieron. Ahora se ha demostrado que mintieron en sede parlamentaria porque ahora ya los están anunciando recortes aquí en la Comunidad Valenciana. Sabemos que esos recortes van a ir a no trabajar para acabar con los barracones, a las subvenciones a las empresas para promover el empleo y a sanidad. Y, sin embargo, lo que no está sufriendo ningún tipo de recorte son, como vosotros habéis recordado ahora, las subvenciones a entidades pancatalanistas, el presupuesto de Apunt, que, por cierto, por si no lo sabéis, ayer en comisión en las Cortes de la Comunidad Valenciana nos anunciaba, y a mí me parece absolutamente alucinante, que como tienen muy poquita audiencia y prácticamente nadie lo ve, van a intentar incluir más programación en español, en castellano, para ver si les ve alguien más. Es decir, estos solamente se acuerdan del español por la pasta, ¿no? Y a nosotros nos preocupa especialmente porque aquí, con la imposición lingüística, vamos viendo cómo se repite el camino que se ha llevado a cabo en Baleares y en Cataluña. Yo siempre digo que en cuatro años más estaremos como en Baleares y luego ya como en Cataluña. Empiezan imponiendo la lengua, luego va el requisito lingüístico para que solo puedan trabajar los suyos, y después de todo eso lo que viene es el adoctrinamiento, que aquí también empieza. Entonces, cuando tienes a dos o tres generaciones de chavales que han estudiado eso, que han visto que todo lo español tiene connotaciones negativas, acabas encontrándote con lo que te estás encontrando ahora mismo en Cataluña. No deja de tener WhatsApp, que efectivamente Apunt, la televisión pública, tenga que recurrir al castellano para mejorar sus índices de audiencia, cuando tenemos entendido que es una herramienta de propaganda similar a lo que es TV3 en Cataluña, ¿no? Sí, yo la llamo mini TV3. Pues conmigo, vamos, a mí han hecho virguerías para ocultarme en algunas noticias, y además la principal responsable de esa cadena, de Apunt, de Telecompromís, como le llamo yo, y la directora de informativos, e incluso algunos presentadores, han hecho campaña pro-compromís, el Partido Nacionalista Valenciano, una especie de escala republicana a la valenciana, e incluso algunos de los presentadores han estado en listas, incluso, de compromís. Vamos, es que ni disimulan, ¿no? Tienen un presupuesto de 50 millones de euros al año, consiguiendo una audiencia que no llega ni siquiera al 2% de los valencianos, que yo creo que se han dado absolutamente cuenta de que es una televisión de parte y que no la sintonizan nunca. Pero es que además esto demuestra de nuevo que el nacionalismo está anclado en el siglo XX o incluso XIX a veces, ¿no? Porque si tú crees que en el siglo actual, en el XXI, vas a llegar a los jóvenes a través de una televisión, digamos, de canal habitual, es que no tienes ni idea de cómo funciona el panorama. Pero me temo que no es solo eso, lo que quieren es disponer de un presupuesto de 50 millones y colocar a los suyos. Al final, todo es dinero. El mes pasado, usted mismo denunciaba que Chimo Puig se gana un sobresueldo a base de comprar acciones en medios de comunicación que él mismo se encarga de subvencionar con dinero público. Claro, el gobierno del tripartito valenciano está invirtiendo en publicidad institucional casi cinco veces más que lo que hizo el último gobierno del Partido Popular. Curiosamente, el señor Puig tiene en una gran empresa de comunicación unas acciones que le reportan unos 500 euros al mes de sobresueldo porque invierten mucho dinero en publicidad institucional y porque él, desde presidencia, que controla más de la mitad de lo que se invierte en publicidad institucional, pues claro, termina invirtiendo en un medio en el que él mismo tiene acciones. Si a esto se le añade que yo creo que es feo que alguien del Ejecutivo tenga acciones y, por lo tanto, influencia, no solo por las acciones, sino también por la cantidad de dinero que invierte, es un poco el modelo catalán, la cantidad de dinero que se invierte en los medios de comunicación. Como digo, que un miembro del Ejecutivo tenga acciones e influencia, por lo tanto, en el cuarto poder, que en realidad, en teoría al menos, le tiene que controlar, pues yo creo que es cuanto menos muy poco estético. La verdad es que esto de los medios tira... Cuénteme, ¿es verdad que el gobierno valenciano se gastó 43.000 euros para que el diario británico The Guardian le hiciera una entrevista a Chimo Puig? Sí, nos ha costado 43.000 euros a todos los valencianos que el señor Chimo Puig se haga una entrevistita de autobombo en un diario, bueno, en The Guardian, que resultó ser un fiasco porque él dijo que no se habían gastado ni un euro. Es mentira, son 43.000 euros. Y él dijo que era una entrevista y no. Era un public reportaje que el señor Puig se hizo para hacerse propaganda a sí mismo y que nos ha costado a todos los valencianos 43.000 euros. Es un escándalo. Lo que se están gastando en publicidad institucional son 20 millones de euros. Con 20 millones de euros, yo ya le dije en la sesión de control que yo podía contratar a 350 médicos para que me ayudaran a acabar con las listas de espera o podía acabar con bastantes barracones. Quiero recordar que eran 1.500 o 2.500 niños y van a salir con ese gasto de los barracones en los que todavía estudian en la comunidad valenciana. Pues siga usted alzando la voz, a ver si lo consigue, y denunciando justamente esas subvenciones que en vez de ir a barracones o a sanidad o a empleo público, están yendo a esas organizaciones pancatalanistas. Toni Cantó, portavoz de Ciudadanos en las Corts Valencianas, muchísimas gracias por atender la llamada de los intocables. Gracias a vosotros también por haceros eco y a vuestra disposición. Gracias, hasta luego. Muy buenas noches.